También esto tiene que ver con un llamado a la solidaridad de los mendocinos porque afortunadamente dos abuelitos, una pareja de adultos mayores, se salvaron de milagro tras incendiarse su casa. Esto fue pasada las 19.30 de horas de la tarde de ayer miércoles en un barrio de San Martín. Claro, en una vivienda ubicada en calle Castilla, barrio Ambrosio 1, departamento San Martín, zona este, por razones que se intentan establecer, las llamas ganaron rápidamente el lugar dentro del domicilio y pusieron en peligro a una pareja de adultos mayores. Bueno, hasta el lugar llegó personal de la policía, bomberos y defensa civil que rápidamente accionaron para sofocar las llamas. Según las primeras informaciones, el propietario de la casa, Manuel Moreno, logró salir, pero su mujer, identificada como Yolanda Carrizó, tuvo que ser rescatada con ayuda de vecinos. Bueno, la pareja no fue afectada por el monóxido de carbono, por lo que se puede afirmar que se trató de una desgracia, con suerte, puesto que los daños materiales fueron totales. Lo que sucedió ayer en esta vivienda del barrio San Martín, de departamento San Martín, barrio Ambrosio 1.